¡Hola! por cada foto con un desconocido que vos te tomes así que te deseamos la mejor de las suertes no tienes que acercarte a las personas ya puedes decir desde lo lejos ¡Ay, esto también me da mucha pena! ¡Me da mucha pena! No voy a hacer ni 10 dólares ¡Me da pena! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Aparte la gente me está mirando súper raro porque una loca hablando en una cámara una foto así rápida, no tienes que aparecer ni nada ¿Sí? Así... bueno, se ve con la mascarilla ¡Ya! ¡Ya! ¡Listo ya! ¡Gracias! ¡Me lo llevo una! ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? ¿Quieres que puedo tomar una foto contigo? ¿Sí? ¡Ya! ¡Gracias! ¿Me la puedo tomar con usted también? ¿Sí? ¡Ay, muchas gracias! ¡Sí, tranquila! ¡Ya! ¡Ya llevo tres! ¡Llevo tres! ¡Llevo tres! ¡Gente así me cae bien! ¿No me puedes hacer un favor? Es que estoy haciendo un reto y me tengo que tomar fotos con la gente ¡Ajá! Yo te quería hacer tiempo para tomar una foto contigo ¿Sí? Bueno ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuatro! ¡Llevo cuatro! ¡Llevo cuatro! ¡Me da mucha pena! ¡Hola! ¡Buenas! ¿Viene usted? ¡Ay, es que yo les quería pedir un favor! ¡Es que estoy haciendo un reto! Y el reto consiste en tomar una foto con gente que me encuentre acá y mandar plata por cada persona que me encuentre ¿Le puedo tomar una foto con usted? ¡Sí! ¡Ay, en serio! ¡Gracias! Así solamente ¡Listo! ¡Gracias! Antonia, ¿cuántas personas lograste capturar? Cinco, pero tenía una pena Aparte, todo el mundo me estaba viendo como la loca Pero lo logró Así que tiene derecho a comprar algo aquí de 50 dólares ¿Qué te vas a comprar? No sé Vamos a ir a mirar a ver qué vamos a comprarle ¿Lo volverías a hacer, Antonia? No, estuvo duro, muy duro ¿Sí? Sí, porque la gente da como que... ¿Te rechazaron? Una vez Lo jodí Por allá están estornudando, Antonia Estuvimos buscando, pero Antonia no quiso comprar nada Bueno, nos la guardamos para el próximo reto Eso fue todo por el día de hoy Espero que les haya gustado No olviden darle un like al video Suscribirse al canal si les gustó Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!